Música De niña vivía en el campo y a veces me escapaba y me metía dentro de las hierbas y me llenaba la cabeza de mi plazo y me metía entre los campos de maíz como hacía maldades y soy muy feliz conmigo Esa vida en 10 días que yo fueron los 10 días más horribles de mi vida porque todos los días yo me metía al baño y decía no voy a morir no voy a morir y me di cuenta de que había pospuesto todos mis sueños no estoy bien, tengo cáncer, tengo tres tumores más, mis hijos me esperan en mi casa, ¿qué voy a hacer? Música 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 Música